¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, desearos un feliz y enorme martes, ¿vale? Que vaya el día de lujo, mandaros un beso enorme y traigo este vídeo rapidísimo, ¿vale? Y es que se acaban de confirmar varios tertulianos del nuevo programa que va a sustituir Sálvame por las tardes. Así es la vida, ¿vale? Y bueno, dentro de los fichajes, ¿no? Por eso traigo la noticia, está Marina Snal, ¿vale? La compañera Marina Snal, que ficha por Telecinco y bueno, da el salto ya aquí, ya fija en un playtime de estos así pepinos y televisión. Estuvo en Viva la Vida, ¿no? Pero no fue una experiencia muy, yo creo que no fue muy agradable para ella, o por lo menos ha contado a veces algunas pinceladas de que no fue su mejor experiencia y luego estaban televisiones así autonómicas y tal, escribiendo en YouTube y tal, y ahora pues ficha por Telecinco, ¿no? Luego hay más varios compañeros, Soraya, Noemí, de las tentaciones, Beatriz Trapote, la cuñada de Jesucristo, el rollo, bueno. Veremos a ver qué tal, ¿no? El programa por la tarde tiene ahí pues el objetivo de hacer Olvidar Sálvame, que va a estar bastante complicado y creo que empieza a las cuatro y media hasta las ocho, una hora perfecta con el calor que hace aquí en Cataluña para estar tumbando el sofá viendo el programa ese. Yo seguramente estaré en el gimnasio bombeando y moldeando este cuerpo griego y de cachas que estoy teniendo, pero sí que es verdad que luego pues veremos los clips que corran por internet, el Telecinco Punta y todo el rollo. Nada, mandarle un beso enorme a Marina y que le vaya bien esta nueva aventura. No sé si es una aventura veraniega y luego estos se reciclarán en el programa de Ana Rosa o luego van fuera, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, ya se van despilando un poco los tertulianos. La verdad que te digo una cosa, a mí ver a la Noemí está hablando de corazón como que me la repanpinfla. O sea, así de claro, te lo digo, la Soraya, no sé, esta no era cantante, es que no tengo ni idea. Yo el batiburrillo que van a hacer ahí, van a liar un zapato, está allí por las tardes, que flipas. Pero bueno, yo le deseo a Marina Hernández que le vaya bien y seguramente con el carisma que tiene, porque la tía tiene un carisma que flipas, se come la pantalla con el rollazo que tiene, pues estar ahí a gusto y a tope, ¿no? En fin, chicos, os invito a todo el mundo que os suscribáis. Por favor, suscribiros todos al canal, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario, activa la campanita, ¿vale? Y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99 donde pone unirte. Os quiero y gracias por estar siempre.